En esta ocasión es una invitación que se le hace a la Cámara y al Ministerio de Economía a todos los emprendedores del Departamento de San Rafael. En esto se engloban personas físicas y personas jurídicas, emprendimientos que ya estén en curso, comerciales, productivos, de distintas actividades económicas como también aquellos que quieren comenzar y también hay un sector que me parece importante que son un sector de profesionales que quizás se han recibido y quieren comenzar con su actividad profesional y necesitan algún equipamiento, están habilitados. El objetivo de la convocatoria de mañana a las 17 horas es una capacitación, es informar a todos aquellos que vengan, sean los socios de la Cámara, que están todos invitados para que concurran, pero también aquellas personas que no son socios de la Cámara, para que la gente venga y realmente sepa cómo es el funcionamiento de la página del Ministerio y cómo pueden acceder a este programa a partir de ingresar en la página del Ministerio, ingresar en la página de los créditos Emprende Semilla, que son créditos, como les decía, tanto para personas físicas como para personas jurídicas y cómo presentan toda la documentación en forma online, en realidad no tienen que llevar documentación a ningún lado. El programa no tiene cupos, tiene un monto total de presupuesto, pero no tiene un cupo por departamento, por lo tanto, nosotros responsables de la región sur de la provincia de Mendoza, siempre alentamos a los departamentos tanto de Malargue, General Alvear y San Rafael, a que adhieran muchos, porque en definitiva tienen todos la posibilidad de hacerlo. Es un crédito de hasta 300.000 pesos, un subsidio del 40%, por lo tanto, aquellas personas que ingresen no van a tener que devolver los 300.000, sino que devuelven sobre los 180.000 pesos, el 40% se resta a ese monto de devolución y a partir de los 180.000 pesos van a tener que devolverlo en 24 meses, pero tienen 6 meses de gracia, por lo tanto, en esos primeros 6 meses solamente van a tener que hacer una devolución del interés que están generando los 180.000. Tiene que estar inscripto en la AFIP y en ATM, por lo tanto, implica un monotributo de los más bajos hasta el monotributo social y el requisito es conseguir un garante que tenga bono de sueldo, aproximadamente de 45.000 pesos. Es compatible con cualquier otro programa del ministerio.